Bienvenidos a otra cápsula de Hashtag Eando. Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir nuevas cápsulas cada semana. Y recuerden seguirnos en Instagram Hashtag Eando TV. El encuentro por primera vez entre Ricky Martin y Karol G es uno de los momentos más virales de la gala de los Premios Juventud que se llevó a cabo el 22 de julio. Y es que al ver el video se puede notar y quizás hasta sentir la emoción de Karol cuando conoce al boricua tras bastidores. De hecho Ricky Martin habló sobre este momento en una entrevista para la Música App. Sabes que las cosas se dan de una manera bien orgánica. El artista aprovechó el espacio para halagar el trabajo de la colombiana. Ella es una mujer que está haciendo todo lo que es necesario en este momento para ella pero también para la industria y yo estoy al tanto de todo lo que todos están haciendo. Y comentó cómo ocurrió ese abrazo entre ambos. Obviamente en los Premios Juventud esas cosas que pasas por los pasillos y de momento ¿Quién está aquí? Tócale a la puerta, quiero saludarle y quiero darle un beso. Pero sin ningún tipo de agenda, simplemente porque quería felicitarle en todo lo que está haciendo. Además no confirmó ni rechazó la posibilidad de una colaboración. Y si se da una colaboración con ella pues sería fantástico. Pero no te voy a decir que sí ni no porque ya hemos tenido varias conversaciones pero todo con calma y todo a su tiempo y así salen las cosas. Así que ahí lo tienen. Hay grandes probabilidades de una colaboración entre Karol G y Ricky Martin. Pero bueno ustedes ¿Qué piensan? No olviden que pueden opinar en los comentarios, suscribirse a nuestro canal, dar click en la campanita y seguirnos en Instagram. Hashtag Eando TV